El top to go! ¡Vamos! ¿Dónde está Rubén? ¿Dónde está Rubén? ¿Dónde está Rubén? Ahí está, ahí está Dámela ¿Dónde está? ¿Rubén? ¡PORTUGA! 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 Ahí, ahí, ahí ¡Baje, baje! ¡PORTUGA! 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 Saludos de Colombia Saludos de Colombia Saludos de Colombia No, 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 ya me dio miedo, no, no, miedo, ay, que amó en la punta, que amó en la punta, no. No, mucha gente, no, mira esto, acá hay, ¿cuántas fueron? ¿300 mil? ¿No? ¿Usted cree que acá hay 150 mil? ¿Usted cree que aquí está? ¿150 mil? No, ni de riesgo. ¿Qué quiere que salga probando? ¿Qué quiere que salga? No, 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 no. ¿Qué quiere que salga? ¿Qué quiere que salga? Gracias.